Y en Chía se conoció un caso de maltrato animal a un cachorro de seis meses en una escuela para perros. Según la empresa, este trabajador ya fue despedido. Andrés Forero había llevado a Aslan, su cachorro de seis meses, a una escuela en Chía especializada en entrenamiento y adiestramiento de perros. Pero su sorpresa fue grande al conocer estos videos en los que se ve cómo el animal es golpeado por uno de sus cuidadores. El maltrato es terrible, cogen a nuestra mascota a patadas, humillaciones, entonces es algo indignante, me parece muy cruel, muy humillante. Golpes que también se repetían en el campo de adiestramiento. Aslan está un poco delicado de salud, ya se le está en tratamientos con una doctora veterinaria en donde le ha hecho un seguimiento. César González, administrador de la escuela, aseguró que tras conocer los videos que se hicieron virales en redes sociales, se hizo la denuncia ante las autoridades y el cuidador señalado de la agresión fue despedido. Esta denuncia nos la recibió directamente el comandante de policía de Chía, el mayor Jonathan Peña, y se le proporcionó toda la información requerida para la individualización y judicialización de la persona responsable del maltrato. Por último, el administrador del establecimiento aseguró que se tomaron medidas adicionales en el lugar para evitar que estos casos se repitan y empañen el trabajo serio y responsable de más de 200 guarderías en el país.